Hola, mi nombre es Isora Díaz Amaro y en los próximos minutos realizaré un resumen acerca de la integración de las normas jurídicas y posteriormente nos centraremos en la analogía y la equidad. Mi grupo y yo, de primero de derecho, hemos elaborado este trabajo para aportar algo de información acerca de estos temas. Esperamos que sea de su agrado y que aprendan algo más sobre los mismos. Comenzaremos con la definición de integración de las normas jurídicas. La integración consiste en llenar una laguna legal debido a la inexistencia de una norma jurídica que se pueda aplicar al supuesto de hecho del que se trate en cada momento. Cuando se presentan problemas que no encuentran solución en la ley, se dice que ésta tiene lagunas y entra en juego la labor integradora. Mediante la función integradora se trata de suplir un defecto del material normativo, un espacio vacío de derecho, lo que denominamos una laguna legal. La integración es necesaria siempre que este problema ocurra, pues a pesar de que no existe una norma aplicable o el juez muestre dudas acerca de la misma, no puede dejar de resolver un problema, pues está obligado siempre a dictar sentencia. En estos casos debemos saber que en primer lugar se aplicará la ley, en defecto de ella la costumbre y por último, en tercer lugar y en defecto de las anteriores, se aplicarán los principios generales del derecho. Y tras esta breve introducción damos paso a la analogía. La analogía es un instrumento para superar el vacío normativo y como ya hemos visto, el propio sistema reconoce la existencia de lagunas de la ley, por lo que es natural que el ordenamiento jurídico suministre al intérprete, bien sea un juez o cualquier otro profesional del derecho, mecanismos para evitar estos vacíos. Tal y como establece Diez, Picasso y Bullion, la analogía consiste en aplicar al derecho no regulado normativamente la norma establecida para el derecho análogo o similar, es decir, que la analogía parte de una norma que no contempla el hecho que se va a tratar, pero sí contempla un hecho sustancialmente idéntico. El Código Civil regula expresamente la analogía en el artículo 4.1, donde establece que procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón. Según el grado de expansión de la ley que la laguna requiera, se distingue la doctrina entre dos tipos de analogía, la analogía legis y la analogía iuris. En primer lugar, la analogía legis se efectúa cuando un vacío normativo concreto se llena acudiendo a otra norma concreta y determinada que da una solución extensible al supuesto carente de regulación. Y en segundo lugar, la analogía iuris se da cuando no existe disposición legal concreta aplicable analógicamente y se hace preciso hallar una regla o principio general de carácter lógico o sistemático y aplicarlo en defensa de regulación legal o consuetudinaria. Es un procedimiento que enlaza directamente el caso regulado y el no regulado a través de una idea o principio superior. La diferencia que existe entre estas analogías desde el punto de vista operativo es que la iuris es técnica de aplicación de principios generales de derecho que solo se aplican en defecto de la ley o costumbre y la legis, sin embargo, es una técnica de aplicación de la ley que es la fuente de derecho primario en nuestro ordenamiento, a excepción de algunos derechos forales, cuyo resultado es la extensión de la aplicación de las leyes antes de acudir a las fuentes subsidiarias del derecho. La identidad de razón a la que nos referimos con anterioridad en el artículo 4.1 quiere significar que el criterio que inspira la norma que resuelve un caso concreto sea adecuado y apto para solucionar el caso carente de regulación. Pues puede ocurrir que aunque dándose efectivamente sus condiciones, el recurso a la analogía esté vedado, así como ocurren las normas penales excepcionales y temporales según conviene en el artículo 4.2 del Código Civil. En caso de las normas temporales, dejan de mantener su vigencia por lo que dejan de ser aplicables. Las leyes penales impiden que nadie pueda ser sancionado por una conducta que la ley no haya tipificado como delito. Y las normas excepcionales, al contradecir los principios y criterios generales, el ordenamiento jurídico las priva de la fuerza expansiva que la analogía representa. Y por último, daremos paso a la equidad. Como sabemos, los aplicadores del derecho en nuestro sistema jurídico aplican la ley, la costumbre o los principios generales, es decir, que ellos deben asignar las normas que vienen dadas mediante el sistema de fuentes. Pero en otras circunstancias, un conflicto se resuelve encomendando al juzgador que resuelva el problema según los criterios de justicia que su entender deriven en la solución más justa. Cuando se falla un conflicto sobre esta base de la concepción o intuición de lo justo y lo bueno que pueda tener al aplicador del derecho, se dice que está fallando en equidad, entendiendo equidad como la aplicación flexible del derecho, la corrección de la ley para aplicar los supuestos concretos en los que se precisa una especial tutela o protección. La equidad tiene como objetivo adaptar la generalidad y el rigor de las normas jurídicas a las circunstancias del caso concreto. Con esto, la entendemos como un instrumento de aplicación del ordenamiento jurídico. Se la suele denominar como la justicia del caso concreto, debiendo ser utilizada con mucha cautela, pues los muchos peligros de la arbitrariedad e inseguridad que pueda acarrear, claro ejemplo de ello, que se encuentra en el artículo 1103 del Código Civil, cuando establece que la responsabilidad en que incurre el deudor que incumple negligentemente una obligación podrá ser moderada por los tribunales según los casos. La equidad lo que debe hacer es complementar la justicia. En este sentido, el artículo 3.2 del Código Civil establece que las normas se deben orientar y moderar en su aplicación por la equidad, pero no sustituirla por ella. Tras esto, únicamente mencionar que para más información pueden consultar varios manuales que encontrarán en la descripción del vídeo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su interés. Gracias. 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 Gracias.